Gracias, señores. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar el acto de graduación de nuestros alumnos del programa European Bachelor Degree. La Escuela Internacional en la Administración Hotelera y Turística, el PATEL, que todos conocen, es una institución con más de 30 años de experiencia en la formación de futuros directivos y managers en la hostelería internacional y además en todo el mundo. PATEL España abrió sus puertas en el año 2009 y desde entonces tenemos el honor en este año 2014 de graduar a la tercera promoción del programa European Bachelor Degree in International Hotel Management, aquí presentes. Preside en esta ceremonia el director general de PATEL España, señor Don Philippe Dandet, el director delegado del Instituto Francés, Monsieur Jean-Jacques Binclair. Y también les acompaña en la mesa de honor el director general del grupo Induro Hoteles en España y padrino además de esta promoción, señor Don Jesús Menéndez. Y también el señor Don Adolfo Villán, catedrático de la Universidad Concludense de Madrid y asesor del vicerector de Política Económica de esta universidad. Además nos acompañan también en esta ceremonia otras personalidades que quisiera destacar aunque no están en la mesa presidencial, como es el vicerector de Política Económica de la Universidad de Madrid, don Miguel Ángel Sastre. El director general de Hilton, Francia, España, Portugal, señor Don Primo Muñoz y también la directora de Recursos Humanos de Hilton Madrid, doña Isabel Pastor. Por supuesto, el claustro de profesores de Batel y los miembros del equipo de la escuela, y si quisiera también y finalmente, como parte del equipo de la escuela, hacerles llegar a los alumnos, a vosotros, un saludo muy especial de Ana Oñers, a quien le hubiera gustado acompañarnos en este momento tan emotivo para todos vosotros y también para la escuela, pero no ha podido ser porque esta vez sí que está a punto, a punto de tener el bebé. Muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos y compartir con nosotros esta jornada. Bien, damos entonces inicio a la ceremonia y para ello se va a dirigir a todos ustedes en primer lugar el director delegado del Instituto Francés, Messier Jean-Jean Montcler. Buenos días, entonces en nombre del embajador de Francia, Son Excellencia, M. Jérôme Bonafont, como director delegado del Instituto Francés de España, Instituto Francés de España, les doy la bienvenida. Nos alegramos de esta colaboración que tenemos con l'école Batel, que es una escuela de gran reputación. Y si calculo bien, quinto año de colaboración con Batel, tercera promoción, la que vamos a festejar y honrar hoy, que es el Instituto Francés de España, rápidamente, para que sepan ustedes qué tipo de colaboración tenemos, es el brazo armado, digamos, de la cooperación lingüística y cultural entre Francia y España. Cooperación bilateral eminentemente importante para nosotros por los lazos históricos de amistad, de cultura, de intelectualidad entre Francia y España. Estamos presentes aquí en Madrid, por supuesto, en Barcelona, que es la segunda ciudad importante de España. Estamos también en Sevilla, con una antena, en Zaragoza, en Bilbao y en Valencia. Lo que hacemos es, a la vez dar clases de francés, interesarnos por los intercambios a nivel universitario, a nivel lingüístico y educativo, pero también a nivel cultural. Es decir, que se trata de la promoción de esta amistad franco-española a través de lo que puede ser la música, el teatro, la literatura, el debate de ideas, etc. Lo que hacemos puede ser muy diverso. Les doy un ejemplo reciente. Ayer estábamos en Casa Árabe con Eduardo López Busquets, el director de Casa Árabe, y presentábamos una conferencia acerca de la diplomacia francesa y la religión, para ver cómo desde Francia se piensa la relación con la religión y las religiones en el marco de la política exterior de Francia. Otro ejemplo, esta noche, en esta misma sala, vamos a tener de modo excepcional el concierto de Amancio Prada, cántico y espiritual de San Juan de la Cruz, dado por primera vez aquí en el Instituto Francés, con Amancio Prada en la guitarra, dos cellos y el coro del Instituto Francés, porque creamos un coro hace cuatro años, un coro que consta de 40 integrantes actualmente. Entonces, este para mí es la razón por la que trabajamos cada día este concierto de esta noche con Amancio Prada, por ejemplo, que es una de las figuras fantásticas de la cultura española y por ende gallega, en este caso porque viene de Galicia. Bueno, todo esto para decir que nos alegramos otra vez de esta unión entre una escuela de gran prestigio. Vattel, como vous le savez, c'était el cuisinier de Juan y la Malfi, pero espero que todo esto es de la historia anciana. Es una escuela de gran nivel y nos alegramos poder compartir con Vattel y con las diferentes promociones de esta vista. Muchísimas gracias. A continuación, va a tomar la palabra el director general del grupo Inturo Teles en España, que como les he dicho anteriormente, es también el padrino de esta promoción, don Jesús Menéndez. Buenos días a todos y bienvenidos. Me gustaría agradecer a la escuela de la posibilidad de ser el padrino de esta promoción del 2014. Y cuando me comentó, Félix, la posibilidad de charlar con vosotros y contaros un poco mi visión de esto del turismo, de los hoteles, pues me hizo gran ilusión. Por una parte, por otra parte, me fastidió bastante porque a medida que te van invitando a este tipo de actos es cuando te vas haciendo mayor. Bueno, ya pasas una determinada línea y les, para mí, paso todo el día de conferencias, que es muy bonito, pero realmente... me preocupa. Antes de empezar el acto, yo le decía a Félix, digo, vamos a ver, ¿quieres que hablen con esta nueva promoción? ¿Quieres que le diga la verdad? ¿Que les mienta? Mi hijo me ha dicho y dice, bueno, un poco de todo. Entonces, tengo tres folios, ¿vale? Me ha dado diez minutos, pero yo creo que seguramente los cumpliré. Y quería contaros un poquito esto del turismo, esto de los hoteles, cómo funciona, ¿vale? Hay una serie de premisas básicas, pegando porque no es un... os vais a enmarcar en algo que no es un trabajo, es una forma de vida. A partir de este momento, vuestra vida va a cambiar. Os doy una serie de datos, ¿vale? Es una profesión con mayor número de divorcios de todas las profesiones que hay. Sí, eso es... Como decía, yo llevo, pues, 25 años, gracias a Dios, 25 años casado, con cinco mujeres diferentes. Y, bueno, pues esto del turismo es algo maravilloso, fantástico, lleno de mujeres hermosas y te permite descubrir cosas distintas, ¿vale? He hecho una lista un poco de consejos, ¿vale? Ya apuntado. La vida nos gusta, acostúmbrate a ello. Cambio, 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 aprende, aprende, aprende. Hace años, llevabas a un hotel, empezabas a trabajar de botones, luego de ayudante de recepción, luego recepcionista, luego de conserje, luego de director de ventas, luego director comercial, luego llegabas a director... Bueno, ¡qué vida! Ahora los contratos duran seis meses. Hoy me pasaban hace un ratito con la directora de recursos humanos. Yo represento un grupo en la parte de turismo y ocio donde tengo 2.500 empleados. Un correo dice, han llegado las nuevas bonificaciones fiscales por parte del Estado, en el cual tenemos la posibilidad de hacer un empleado, un jefe de cocina, en este caso, fijo, donde solamente pagamos 100 euros de cotización. Me decía la directora de recursos humanos, ¿qué hacemos? Digo, hazlo. Entonces, a partir de aquí, si pensáis que vais a ganar 5.000 euros todos los meses que véis a tener coche de empresa, una vez que salgáis de la escuela, olvidaros. La realidad es muy dura, hay una serie de premisas básicas y un poco en todas las partes y sobre todo en los conceptos de esto de los hoteles que son básicas. Tenéis que ser sinceros, tenéis que ser honestos, tenéis que ser leales, tenéis que ser humildes. Para llegar a ser un gran directivo de una gran empresa, en todas las empresas, a todos los niveles, pero sobre todo en esto de los hoteles, hay que sacar muchos cubos de basura, hay que saber hacer camas. Por cierto, luego os comentaré, os voy a dar un regalo como cuadrino de la promoción. Este regalo va a consistir en un manual de cómo reducir los tiempos de hacer las habitaciones de las camareras de pisos en los hoteles. Hace años nos hacían un hotel de cinco estrellas entre catorce, quince habitaciones, ahora hacen veinticinco. Y sí, 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 veinticinco. Eso nos sorprendería. Cuando llega la crisis y tienes que bajar los precios medios, tienes que intentar aumentar la ocupación, tienes que pagar los suelos y salarios todos los meses, todos los empleados, pues, oye, tenéis una imaginación desbordante. Esto lo que te digo, permite, pues, hacer todo tipo de, no de barbaridades, sino de aumentar la imaginación de una forma misma. Una cosa sí que tenéis que ser, bueno, pues, en esta parte, en esta, bueno, acaba lo que es el cole, ¿vale? Acaba una gran formación. Y otro de los pensamientos que apuntaba es se ha acabado ya la escuela, ¿vale? A partir de ahora, si piensas que tu profesor Arturo espera que tengas un jefe, ¿vale? Si tenéis suerte, si tenéis suerte, si tenéis suerte, tendréis un jefe que grita. Esos son los mejores, porque aprenderéis. Y hay otros que traigan cosas, también traigan objetos. Y lo más importante, decía, es cobrar a final de mes. Eso es el primer. ¿Vale? Ojo, diréis, ay, pues, si llega el día uno, todavía no he cobrado. Si el día 20 no heis cobrado y el 21 cobráis, sentidnos agradecidos, ¿vale? Hay el 50% de los hoteles en España están cerrados. Cerrados. Grandes cadenas cobran renombre, incluso cadenas en las que he trabajado, pues, ahora mismo están en concurso de acreedores, llevan ocho meses sin pagar al personal y es algo un poco duro, ¿vale? Y seguimos siendo los libres en turismo. Ya veréis cuando despierte Exida que ya he despertado y cuando se acabe la primavera árabe cómo va a funcionar esto. Otra de las cosas que tienen que hacer es viajar, viajar por todos los sitios. Los americanos hablan de la teoría de los mil días. Cuando llevas trabajando en un sitio mil días, tenéis que cambiar porque la imaginación, la creatividad y la manera de trabajar se os han acabado. Eso de entrar en un trabajo con 25 años y seguir en el mismo sitio a los 60, eso se ha acabado, ¿vale? Entonces, a viajar, viajar, aprender, conocer. Y otra de las cosas más importantes es el ser feliz. Yo, si queréis, yo hay una valoración que hago siempre que es del 1 al 10, del 1 al 10, ¿cómo eres de feliz? ¿vale? Que levanten la mano en toda la sala los que a partir de 6, sí, hasta el 6, si sois más felices de 6, del 1 al 10, levantad la mano, por favor. Prácticamente toda la sala, qué bien. Bueno, todos sois felices, qué maravilla, es algo fantástico, qué bien. Vale, cuando empecéis a trabajar, cuando trabajéis 14 horas en hostelería, en los hoteles, ya veréis como cambiáis la percepción, de las cosas. ¿qué tenéis que tener siempre? Un clima laboral, seguir los sueños, tener una actitud positiva y sobre todo, el sonreír. Es una profesión en la cual, lo más importante, sonreír. ¿vale? Imaginaros que entráis en la recepción de un hotel, en un espado, y tenéis un tío ahí apagado, triste, que no te da ninguna sonrisa, bueno, pues el 50% de vuestro trabajo sonreír. Siempre. Bueno, a ver, que lo podemos aplicar para la tepillera del metro, para una recepción de un hotel, o lo podemos aplicar en otros trabajos, pero siempre sonreír. Para un empresario, cuando empecéis a trabajar, cuando empecéis a hacer prácticas, en los sitios, en los sitios, valéis lo que producís. Si dais problemas, no les intereseis en absoluto. Entonces, tienes que partir del techo para intentar demostrar que eres el mejor y que al final esa práctica se debe contigo. y muchas veces pensáis que lo más bonito es a lo mejor trabajar en un hotel de cinco estrellas, que por supuesto es bonito y es fantástico, maravilloso, pero yo os animaría a que estuvierais en hoteles de cuatro, de tres, de dos, de una, pensiones, hostales, y que vireis todas las decisiones del negocio de diferentes ámbitos. Que tratéis bien cuando lleguéis a un puesto directivo que tratéis bien a la gente con la que trabajáis, a los compañeros, que tratéis bien a los proveedores, que tratéis bien a los operadores, a los gentes de viajes, a todo ese elenco de gente que va a estar rodeando vuestro trabajo y que intentéis ser lo mejor posible. ¿Cuántos minutos llevo, Filipe? ¿Me pasa? ¿Me pasa? Yo os quería, he preparado, vamos a ver, tenía una carta desde hace muchísimo tiempo, hace ya bastantes años, tuve la oportunidad y la suerte de dirigir uno de los diez mejores hoteles del mundo, hice la apertura, yo estoy especializado en hacer apertura de hoteles, hecho como 60 por medio mundo, y tuve la suerte de recalar en un sitio que se llama Samba, que está en las Antillas francesas, que es una isla de Arrico, de 25 kilómetros cuadrados, es donde Rockefeller, los Rochi, todos los ricos tienen ahí en la casita, y entonces estuve en un hotel donde la dirección de 13 medios son 2.500 euros, el menú del día 300, y donde la botella de vino más sencilla son 25.000 euros. Una maravilla. Un camarero ganaba 100.000 euros, si tenéis la posibilidad de ir, también os animo a que vayáis. Cuando me fui del hotel, después de hacer la apertura, yo escribo una carta a todo el personal, me voy a decir la carta, porque es la esencia que podéis tener cuando decís cómo descubrir si ya soy hotelero, pues tenéis que tener la convención de hacer las cosas con un trabajo increíble y un cariño que siento. Cuando fui al hotel se escribo una carta, esta mañana revisando cosas, voy a darles un pequeño atisbo de lo que es esto de los hoteles, cómo puedo sentir realmente lo que es un hotel. Y muchas veces yo lo comparo con eso, lo de tener un orgasmo. O sea, no he llegado a hoteles y a partir de ahora, cuando he tenido un hotel, respirar, sentir, decir, ¡ay! Si llegáis a tener un orgasmo, entonces vamos por el buen camino. Si no huele y la forma correcta si veis, lo aprenderéis y ya veréis cómo funciona. Bueno, volvemos a la carta. Yo voy a leer un poco la carta que les escribí, le doy un poco de prisa para pasar unos minutos más. Y les dije, después de varios meses de trabajo en esta hermosa isla, después de haber descubierto algo diferente a nivel profesional y a nivel humano, me gustaría daros las gracias a todos y a todo el equipo. Gracias al restaurante y a la cocina, gracias por tener el café caliente preparado cada mañana. Gracias por los huevos de cinco minutos, en cinco minutos. Gracias por el zumo de naranja recién hecho. Gracias por bajar la cortina del restaurante cuando sopra el viento fuerte. Gracias por las sonrisas, sí, por las sonrisas, que no cuestan nada pero que regalan tanto. Gracias por las toallas y los cojines sobre los transats. Gracias por las rodillas frías con las piedras de hilo intactas y la decoración de los vasos. Gracias por el trazo sobre la pizarra con el menú del día. Gracias por el desayuno de la comida y de la cena en una experiencia inolvidable. Gracias a la recepción y a reservas por sonreír, por sonreír, por sonreír y por sonreír. Gracias por la sonrisa telefónica y la reserva perfecta. Gracias por solucionar los problemas en el tiempo justo y con precisión. Gracias por la comunicación precisa con todos los departamentos. Gracias por los días buenos y los días malos de los clientes. Gracias a las relaciones públicas. Gracias por acoger a nuestros huéspedes con la validad y inscripción. Gracias por hacer de la llegada y de la partida un momento diferente. Gracias por la simpatía. Gracias a Housekeeping. Gracias por el desfile silencioso sobre las habitaciones. Gracias por colocar las sábanas en las camas tensas que lo no tiraron antes. Gracias por la creación de felicidad. Gracias por hacer retroceder al polvo en todos los rincones del hotel. Gracias por la batalla a los mosquitos y a los insectos. Gracias por la simpatía y el siempre a su servicio. Gracias al servicio técnico por trabajar de forma rápida y precisa. Gracias por solucionar lo insolucionable con un martillo y una llave inglesa. Gracias por dar luz donde no la hay. Gracias por poner llaves donde se necesitan. Por abrir puertas donde no existe espacio. Gracias por trabajar la manera contra el viento de los dioses. Gracias a recursos humanos y a contabilidad por las informaciones precisas, por las cuentas claras, por las alertas y las carreras a fin de mes. Gracias por las cartas bien hechas y los mensajes correctos. Señores, ha sido un honor y un verdadero placer tener un equipo en la isla perfecta. De manera, regreso a España y una nueva etapa comienza. Espero que la nueva dirección se sienta tan orgullosa de vosotros como yo he estado. Y mejores deseos. Al final, les puse a recordar que los hoteles tienen algo mágico. Permite oír el lujo, la ilusión, los sueños. No perdés la magia. Felicidades. Aplausos. Aplausos. Aplausos.